Hoy el aula del mayor del ayuntamiento de Valsequillo se ha trasladado hasta Tenteniguada. Esta actividad lo que hace es trasladar el aula del mayor que tenemos en el centro cívico a los diferentes barrios del municipio. Y en cada barrio hacemos que las personas que viven en ese barrio se trasladen también allí al local donde vamos a estar y participen con nosotros de la actividad. En el local social de Tenteniguada los mayores han pasado una mañana entre actividades de mantenimiento físico y manualidades. Una cosa para repetir, porque hay un grupito de 40 personas aquí, todas juntas, eso es muy bonito. Lo estamos pasando y chache, y más jugando como jugábamos antiguamente, que eso es bonito repetir. ¡Qué suma, vieja! Esto es una maravilla para nosotros, porque esto es un orgullo de decir, hoy lo encontramos aquí y mañana lo encontramos en otro sitio. Para nosotros esto es un encanto. Una actividad que trata de dinamizar a los mayores del municipio.